¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Yo soy Miremitziar y el día de hoy les traigo el update de 5 meses con brackets. Como siempre, les voy a contar cómo me he sentido, cómo me ha ido, cuánto dolor he tenido y también les voy a mostrar fotos de las ligas que elegí para este mes y fotos del progreso que he tenido en estos 5 meses con brackets. Si no has visto los videos anteriores, aquí arriba en las tarjetitas y abajo en la descripción del video te voy a dejar el link con la lista de reproducción con todos los videos sobre brackets por si te interesa verlos. Bueno, primero comencemos con el dolor. Recuerden que en el video pasado les conté que para el siguiente mes me iban a poner unos tubitos en las muelas pues ya me los pusieron y tal como lo imaginaba, duelen horrible. Son unos tubitos cuadraditos con un ganchito y me los pego uno en cada muela en las últimas muelas y en ese tubito se mete el arco o el alambrito de los brackets. Entonces ya también esas muelas se van a mover de posición y mis dientes se van a acomodar aún más. Desde que la dentista me los puso y me empezó a acomodar el arco y a ponerme las ligas comencé a sentir mucha presión y mucho dolor, sobre todo en las muelas así que desde ahí supe que los próximos días no serían nada fáciles. Desde que salí de la cita con la dentista, tal como lo imaginaba, comencé a batallar un poquito porque los ganchitos y los tubitos se me empezaron a encajar en las mejillas se me ensartaban, me jalaban pellejitos, me los arrancaban, se me empezaron a hacer heridas y como una o dos horas después de que salí de la cita me empezó el dolor de las muelas donde pusieron los tubos me dolía mucho como una punzada, como un dolor hasta la raíz de la muela cuando me chocaban las muelas me dolía muchísimo y aunque dolía mucho no me tomó por sorpresa porque eso ya lo esperaba. Lo que sí me tomó por sorpresa y no esperaba para nada es que el dolor aumentara todavía más. Me fui a dormir y cuando desperté la mandíbula me dolía horrible ya no solo me dolían las muelas, me dolía toda esta parte de la mandíbula, todo esto donde están las muelas me dolía muchísimo como si me estuvieran jalando la mandíbula, como si me la quisieran quebrar es más con esto les digo todo, me dolía muchísimo peor que cuando me hicieron la cirugía de las muelas del juicio y eso que en esa cirugía me abrieron la encía, me la cortaron, me cortaron las muelas en pedazos, me rasparon estuvo muy cruel y muy hardcore y aún así no fue igual el dolor a esta vez me dolía como si me acababan de sacar las muelas y se me estuviera pasando la anestesia y no tuviera efecto en ninguna medicina, así me dolía, me retumbaba todo esto, me punzaba me dolía muchísimo y eso no lo esperaba porque no pensé que me fuera a doler tanto y el dolor empeoraba como pasaba el tiempo, me dolía más y se me iba recorriendo a todo esto así que ya no podía mover la boca para nada, ya no podía casi ni hablar, no podía comer y hasta para pasar saliva me dolía mucho y la verdad eso me sorprendió si esperaba que me doliera pero la verdad no tanto y lo único que pude pensar es ojalá y se me pase a los días o a la semana porque si no no sé cómo voy a aguantar tanto dolor durante tanto tiempo y para empeorarlo todo como si no fuera suficiente dolor ya los ganchitos y los tubitos se me empezaron a encajar tanto a las mejillas que se me hizo una marca que no se me ha quitado y en esa marca los ganchitos se me encajan mucho, se me ensartan y luego me jala la piel y se me rompe y se me hacen llagas y heridas y además me salieron otra vez las dolorosas y odiosas aftas esas aftas que ya les había contado en el update de segundo mes con brackets me empezaron a salir otra vez pero ahora eran peor porque como son más atrás están más en contacto con los tubitos y con las muelas y me duelen muchísimo y no me dejan comer ni hablar ni nada, duelen mucho lo bueno que como les conté en ese video tenía la lidocaina y pues me la apliqué, ya estaba muy preparada para lo que pudiera pasar me la apliqué y me ha servido muchísimo y se me curaron mucho más pronto muchas personas me dicen que por qué no utilizo la cera para brackets esa que te dan los dentistas o que compras en las farmacias y eso créanme que sí la uso, me dicen muchos que por eso me lastimo que por eso tengo las llagas, que por qué no la uso pero créanme que sí la uso lo más que puedo solo que a la hora de comer como hay mucho movimiento y hay alimentos que están en contacto con los dientes pues se me cae la cera no hay forma, no encontrar la forma de ponérmela y que no se me caiga al comer porque hay mucho movimiento los alimentos se la llevan y todo así que por más que me la acomode y me ponga y me ponga siempre se me cae a la hora de comer y a la hora de comer como mastico y muevo mucho la boca pues me termino lastimando mucho y es cuando se me causan las llagas, las astas y todo me sale en ese momento así que no ha llegado a la forma de que no me lastime créanme que sí la uso pero por eso les recomiendo la lidocaina porque esa les ayuda a la hora de comer no les ayuda que no le lastime pero por lo menos no les duele nada porque está anestesiado y también no sé por qué pero ayuda a que se me curan mucho más rápido así que en conjunto la lidocaina y la cera me han ayudado muchísimo otra de las cosas que noté este mes y que no me tiene para nada contenta es que otra vez comencé a babear a lo bestia otra vez mi almohada amanece con un charquito de saliva otra vez tengo que despertarme en las madrugadas a limpiarme los cachetes con un papelito porque estoy toda mojada con mi propia saliva no es para nada cómodo no es para nada bonito y yo pensé que ya me había librado de eso yo muy contenta les conté el mes pasado que ya no me pasaba y creí que ya no me iba a volver a pasar pero no este mes otra vez volvió a la babeadera y yo pienso que fue porque me pusieron los tubitos mi boca a lo mejor ya se había acostumbrado a los brackets y ya reaccionaba normal ya no babeaba tanto pero como me pusieron algo nuevo pues otra vez empezó a babear excesivamente y pues al menos tuve un mes libre de saliva pude dormir a gusto y cómoda y mi almohada descansó de mí y de mis charquitos pero pues fue bonito mientras duró ahora les voy a mostrar las fotos de las ligas que elegí para este mes y también las fotos del progreso que he tenido en estos 5 meses con brackets para este mes tenía ganas de ponerme ligas de color negro pero no sabía si me iban a gustar o si se me iba a cerrar o como se verían así que pensé las voy a combinar con un color para que se vean más padres pero no se me ocurría con cuál color se verían mejor hasta que unos días antes de mi cambio de ligas cuando estaba viendo videos de música puse una canción de Blackpink y de repente se me ocurrió negro y rosa Blackpink in your area o más bien Blackpink in your braces y dije sí, esos colores se verán geniales y esos son los que voy a elegir y pues cuando ya me vi las ligas puestas se ven muy bonitas y combinan muy padre y estoy segura que estos colores los repetiré en otro mes porque me gustaron muchísimo como pueden ver ha habido mucho progreso ya mis dientes se ven completamente diferentes ya se ven todos bien alineados ya no están encimados para nada y ya forman un arco bien alineado los dientes de abajo también ya se ven más alineados aunque todavía se ven un poquito torciditos pero podemos notar un cambio si prestamos atención a los dos dientes del centro podemos notar la diferencia porque los brackets ya no se ven tan pegaditos como antes y en la mordida también se ve una gran diferencia los dientes de arriba ya se alinean mejor con los de abajo al morder y ya no están tan salidos la verdad viendo el aspecto de mis dientes ahorita ya me siento completamente satisfecha con el tratamiento y veo que ha valido completamente la pena todo el dolor y toda la incomodidad por los que he pasado mi confianza ha aumentado demasiado sonrío aún más que antes mis dientes están muy saludables y estoy muy feliz la verdad nunca esperé que en tan poco tiempo mis dientes fueran a verse así y eso que apenas van 5 meses y todavía me faltan más cambios me emociona demasiado imaginar cómo se verán al final del tratamiento y ese ha sido el progreso que he tenido en estos 5 meses con brackets y bueno eso es todo lo que tenía para compartirles en este update espero les haya gustado y les sea de mucha ayuda muchas gracias por todos los comentarios y por todo el apoyo que le han dado a estos videos sobre brackets yo soy muy feliz de compartir toda esta experiencia con ustedes y recuerden que si tienen alguna duda alguna pregunta anécdota, experiencia, lo que sea pueden dejármelo abajo en los comentarios yo voy a ser muy feliz de leerlos a todos de responderles y de estar en contacto con ustedes si llegaste hasta este punto del video déjame en los comentarios la palabra BLACKPINK así sabré que fuiste muy bonito y muy bonita de ver el video hasta el final y en agradecimiento le voy a dar un corazoncito a tu comentario y bueno eso es todo por el video de hoy muchas gracias por acompañarme en un video más espero lo hayan disfrutado que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye chau chau